sabes que esto se llama anécdotas de rock allá por el lejanísimo año de 1971 se gestó una de las canciones más famosas dentro de la historia del rock and roll cómo se le ocurrió al grupo inglés Deep Purple ese tema de dónde sacaron la idea hoy te contamos los detalles del origen de smoke on the water cuenta la leyenda que un día 4 de diciembre del año 1971 los Deep Purple a ello se refiere esta anécdota se encontraban en la ciudad de Montreux en Suiza a orillas del lago Ginebra o lago Le Mans para grabar su próximo álbum que sería el afamado Machine Head el que para muchos se lo ha dado denominado como la biblia del rock and roll el sitio elegido para hacer esa grabación era el mismísimo casino de Montreux y la fecha elegida era el día 5 Ian Gillian el vocalista del grupo recuerda que fueron el día 4 de la noche a ver tocar a Frank Zappa y su grupo The Models of Invention en ese mismo casino que era un lugar revestido de madera y sucede que de pronto alguien se le ocurrió disparar una bengala hacia el techo y el lugar empezó a arder en unos pocos minutos la gente empezó a salir desesperadamente tirándose por las ventanas mientras Frank Zappa desde el escenario intentaba calmar el humo empezó a sofocar al público y llevó un rato a evacuarlo entre ese público estaban ni más ni menos que Ian Gillian y Roger Glover dos de los integrantes de Deep Purple ambos posteriormente volvieron al hotel donde paraban y de ahí contemplaron el incendio desde la ventana de la habitación que ellos poseían que se elevaba unos 30 metros reflejándose sobre las aguas del lago mientras gruesas columnas de humo ascendía fue allí dicen cuando Roger Glover anotó en un papel las palabras smoke on the water que en nuestro idioma catalano significa humo sobre el agua aunque hay otra versión que dice que se le ocurrió luego de un sueño que tuvo días después no y fue así que Ian Gillian escribió la letra de lo que ocurrió en ese momento la canción fue grabada con un estudio móvil de los Rolling Stones en un hotel vacío que alquilaron posteriormente y cuenta precisamente los detalles de la historia del incendio así de simple pero así de efectivo y famoso smoke on the water para poder continuar adelante con el canal te pedimos que te suscribas suscribiste vos decile a tus amigos a tus familiares que se suscriban también y activa la campanita así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo vídeo sabes sabes y vos también sabes por supuesto que esto se llama anécdotas de rock un programa como te decimos siempre total pura y enteramente dedicado a eso a las anécdotas de los conjuntos rock a sus historias oa sus curiosidades como te decimos siempre también mi nombre sabes es rubac y nos vamos a encontrar en el próximo programa larga vida y prosperidad el próximo programa larga vida y prosperidad